Muy bien, sabemos que tiene mano en el Museo Barroco. Platícanos de esta experiencia, la ADN que viene de su familia. No fue una iniciativa en donde desde el gobierno federal siempre hemos tenido la posibilidad de apoyar infraestructura, carretera, infraestructura hidráulica, de transporte, pero sentíamos que era importante que también tuviéramos capacidad de detonar infraestructura cultural. Encontramos en Puebla un gran socio y en el Museo del Barroco un legado y un ejemplo muy importante de lo que en materia de infraestructura cultural puede hacerse. Es un ícono ya de Puebla. Es un ícono no solamente de Puebla, es una razón para viajar a México y hacer una visita.